El presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que su partido no está dividido con el tema de una posible candidatura de Xochitl Gálvez, pues solo hay diferencia de opiniones. Afirmó que la apoyarían si la postulación surgiera de un proceso democrático y no de uno simulado. Quienes buscan triunfar ante Moreno en el próximo proceso presidencial les pidió paciencia, serenidad y confianza.